El equipo de trasplantes del Hospital General de Zona número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social indicó que en Monterrey hay más de 600 pacientes en lista de espera para un trasplante de riñón. En promedio, afirmaron que esperar un trasplante de este tipo puede tardar hasta tres años. Sin embargo, insistieron que cuando la buena voluntad de los familiares de una persona fallecida se concreta y se logra la donación de órganos, la vida de los receptores de los mismos cambia por completo. De igual forma, dijeron que la lista de espera para un hígado es muy larga por lo que es un gran regalo de vida cuando se concreta la donación de este órgano. En un acto altruista, una persona puede donar corazón, pulmones, hígado, páncreas, riñones, tejido muscoesquelético, válvulas cardíacas, córneas, piel y hueso, beneficiando a más de 100 personas. El Seguro Social en Nuevo León tiene actividad de procuración de órganos y tejidos en los hospitales generales de zona número 17 y 33, así como en el Hospital de Traumatología y Ortopedia número 21, en el Hospital de Especialidades número 25 y en el Hospital de Cardiología número 34. Quienes tengan la voluntad de donar deben manifestarlo a sus familiares directos debido a que al momento de fallecer, aunque se hayan registrado como donadores, es la familia quien determina si se concreta el deseo altruista en la unidad hospitalaria donde ocurrió el deceso. Para ser donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Transplantes, que es www.gob.mx-senatra, para acreditarse. Con información de César Cubero, Telediario.